¡VALOR, AMIGO! ¡VALOR! Pero sinceramente jamás había pensado en casarme. Ni yo. Pero no importa cuál de los dos elija. Siempre seremos los mejores amigos, Riste. No lo olvides. Ni una palabra acerca de su horrible experiencia. No queremos lastimarla. Sí, tienes razón. ¡Reinita! ¡Señorita reina! Por favor, ahora no quiero ver a nadie. ¡No, no, reinita! No tienes por qué sentirte tan mal. Por supuesto que no, señorita reina. Yo conozco a varias perritas finas que han ido a parar a ese espantoso lugar y... ¡Silencio, grandísimo tonto! Eh, reinita, escucha. Venimos a proponerte algo para ayudarte. ¿Ayudarme? ¿Pero cómo? Bueno, pues... Verás, reinita. Ninguno de nosotros es tan joven como antes. Pero aún estamos en la primavera de la vida. Así es. Y ambos tenemos hogares muy confortables. Sí, es cierto. Y sabemos que usted sería bien recibida, señorita. Así que... Así que para ir directo al punto... Queremos saber si usted estaría dispuesta a... Ambos son muy amables y se los agradezco mucho, pero... ¡Bombón! ¡Bombón! ¿Qué dice el club de los perros de raza fina? Mira el obsequio que te traje, Bombón. Parece que soy yo el acusado. Sí, este patán la incomoda, señorita reina. Será un gran placer echarlo de aquí. Eso no será necesario. Gracias. Como guste, señorita. ¡Tú! ¡Tú! ¡Zamandija! Oh, vamos, Bombón. Sabes que no fue mi culpa. Creí que estabas a mi lado. ¡En serio! Y cuando supe que te llevaron a la perrera... Ay, por favor, no menciones ese horrible lugar. Estaba tan... avergonzada. Y asustada. Ay, no, no llores. ¿Quién le haría daño a una traviesa como tú? ¿Traviesa? ¿Traviesa? Eso me recuerda. ¿Quién es Trixie? ¿Trixie? ¿Y Lulú? ¿Y Fifi? ¿Y Rosita Chiquita? ¿O como... como se llame? Chiqui, chiqui, chiqui. ¡Oh! ¡Sí, claro! Bueno, puedo explicarlo. Y en lo que me concierne, no necesitas preocuparte por tu talón. ¿Mi, mi, mi, mi talón? No necesito de tus cuidados ni de tu protección. Sí, pero, pero, pero... Si nadie te ha cuidado, no es culpa mía. Y no me importa si los cosacos vienen por ti. ¡Adiós! Y llévate esto. ¡Adiós!